Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Hoy tendríamos a prepararnos para participar en esta nueva ceremonia Vienen ustedes a renovar sus progresos matrimoniales Sin ser su accionado, libre y voluntariamente Están seguidos a amarse y respetarse mutuamente toda la vida separada Y prometo ser de fiel En las alegrías y las penas Y en las alegrías y las penas En la salud y la enfermedad En la salud y la enfermedad Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Lo que Dios ha unido Que todos los padres crean Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Amor eterno Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Yo eterno muestro Cuanto te quiero Amor eterno 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 Amor eterno